Es de la implosión, no solamente desde el punto de vista de salud, política, sino económica a nivel internacional, es decir, en el mundo. Si el mundo volverá a ser igual después del COVID-19. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Ricardo Fonseca lo saluda. Hola, buenas tardes. Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, he hecho el planteo, la idea. Bueno, sí, sí, te cuento. Actualmente estamos en un contexto mundial bastante complicado. Obviamente que el efecto del coronavirus fue bastante fuerte, pero ya el mundo venía registrando una burbuja bastante importante. Y necesitábamos, y bueno, lo que hizo fue el tema del coronavirus, acentuar mucho más esta caída a nivel mundial de los activos financieros. Vemos que están cayendo muchas las bolsas de todo el mundo. Así es. Y que en conjunto con el precio del petróleo, la caída del peso del petróleo, esto generó una reversión mundial de los flujos financieros, donde vemos que, bueno, la tasa de interés internacional de Estados Unidos es bajísima. Y esto va a llevar un tiempo hasta que se puedan reacomodar las variables mundiales. Esto es a nivel mundial, ¿no? O sea, tenemos que, obviamente, el efecto del coronavirus incentiva y lo hace más profundo este efecto. Pero, bueno, esto ya venía, veníamos de una burbuja financiera muy importante que en los últimos años se fueron inflando los activos financieros mundiales. Y, bueno, ahora, este año lo vamos a tener bastante complicado. Están, tanto Estados Unidos como Europa y Japón, están haciendo políticas de estímulo fiscal, donde, bueno, van a tratar de aminorar el efecto. Sí. O sea, que este año vamos a tener una situación de recesión mundial bastante importante. Las potencias mundiales van a intentar aumentar la liquidez. Vamos a tener una tasa de interés internacional baja, pero vamos a tener un contexto de depresión, de recesión mundial. Y esto, en Argentina, dentro de este contexto, vamos a tener un panorama un poco complicado. Argentina no tiene recursos como el resto del mundo para dedicar a hacer política de incentivo fiscal. Básicamente porque ya tiene un déficit primario alto. Un déficit primario es bajo, pero con el agravante de que es difícil endeudarse, porque tienen los mercados, tanto turísticos como internacionales, prácticamente cerrados. Claro, claro. Conseguir más ingresos vía impuestos es difícil, tanto porque los precios que portamos entran cayendo por la recesión mundial, y además el volumen de exportaciones. Por lo tanto, cobrar retenciones por el lado de las retenciones, los impuestos es complicado, y restaría el tema de emitir para poder financiar esta expansión del gasto a nivel local, que es peligrosa porque Argentina no tiene una moneda que sea muy demandada. Es decir, es muy probable que si uno intenta a nivel local, en Argentina específicamente, emitir para ayudar a los sectores complicados, tenga un pequeño alivio, y en el mediano plazo pueda redundar un aumento de la ventaja cambiaria, del dólar, y un aumento de la inflación. Bueno, esto no es exacto, pero es muy probable que así sea. Entonces, este año va a estar complicado, y el año que viene, bueno, va a hablar del año que viene en estos contextos de volatilidad mundial, y mucha institución de locales, casi como largo plazo, como demasiado largo plazo, ¿no? Bueno, Martín, ¿qué margen tiene Argentina, por ejemplo, o el gobierno nacional, para emitir teniendo en cuenta un déficit fiscal que le dejó el gobierno de Macri, de 0.39, 0.40, hasta cuánto puede emitir la Argentina sin complicar su situación en cuanto a la relación y a las conversaciones por el reacomodamiento de la deuda, ya sea con el Fondo Monetario o con los bonistas? Mira, mucho, a ver, en cuanto al reacomodamiento de la deuda, yo creo que es un tema, bueno, que está por ver, que no se va a resolver rápidamente, pero bueno, el problema está más en cuanto a la relación. Ahora, ¿cuánto más podría emitir? ¿Cuánto? Ya a partir de diciembre la emisión está aumentando, la base monetaria que es básicamente el dinero real que existe en la economía está aumentando, y, en verdad, en cuanto más, es muy difícil de estimar porque depende mucho de la evolución del nivel de producción y de la evolución de lo que se suele llamar la demanda de dinero. Si la demanda de dinero empieza a absorber esa cantidad de dinero emitido, de alguna manera los agentes aceptan los pesos y lo utilizan como reserva de valor, bueno, no sería problema, pero en este contexto es complicado. Creo que mucho más para emitir sin generar inflación no hay. Estamos, está en un, la verdad que en la economía actual, la Argentina está en un momento un poco complicado, ¿no? Es para esperar momentos difíciles, ¿no? Sí, sí, en realidad es muy difícil porque aquí se da una serie de circunstancias que están encadenadas una con la otra, es decir, esta cuarentena ha producido un parate total y absoluto de la economía, ha producido un, digamos, un retraso, una retracción en el consumo, eso va a implicar naturalmente menor ingreso fiscales para las provincias, para los municipios, e inclusive para la misma nación, el mismo gobierno nacional que ha aplastado las tarifas por 180 días porque hay alguna serie de consideraciones de estirar de alguna manera los plazos. En fin, hay situaciones que pueden llegar a converger en un punto, bueno, en un, digamos, en un cuello de la botella difícil de salir, ¿no? Sí, sí, lo cierto también es que lamentablemente las autoridades económicas como que no tienen mucho margen, ¿no? Sí. No pueden dejar de asistir a los sectores más atacados por esta caída del nivel de actividad que básicamente son, no sé, los comercios, bueno, todos los que tienen que ver con esta cuarentena que está pasando, pero tampoco se puede ir mucho, no se puede, no se puede debocar mucho con el tema de la emisión porque no puede terminar redundando en un brote inflacionario y bastante fuerte, es bastante complicado el tema. Y, bueno, eso, en cuanto a la presión tributaria, bueno, tenemos, ya Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria dado a su nivel de ingreso per cápita más alto, así que mucho para seguir... Cargando. Cargando no hay, ¿no? Martín, te agradezco mucho el contacto, gracias por la colaboración y, bueno, que tengas muy buenas noches.